Hola gente, como de costumbre los saluda Rumsen, en esta ocasión para poder tener un video, un video un tanto serio y por así decirlo reflexivo sobre lo que vamos a hablar en esta ocasión, primero que nada diré la serie y diré de qué estamos hablando, este es un mutilando series, pero un mutilando series que trata o va a ser muy serio a diferencia de los otros, mutilando series generalmente soy yo, gritando cosas y maldiciendo al mundo, pero en esta ocasión vamos a hacerlo de una manera más seria, ya que debemos hablar de una serie la cual realmente tiene muchos problemas, yo tengo problemas, ustedes tienen problemas, todos tenemos problemas. Ahora bien, vamos a hablar sobre el diario de Underdeath, creo que lo pronuncié bien. Dicho esto ahora comenzaremos, primero que nada vamos a hablar sobre un punto fundamental de la historia. ¿Qué es el miedo? El miedo es una cualidad o es una característica propia del ser humano y de todos los animales, pero estas dos se diferencian obviamente de las diferentes dos especies, ¿a qué refiere? Por ejemplo, un gato, un perro o cualquier animal que no tenga conciencia tiene miedo ante las amenazas que peligren o que pongan en riesgo su vida, por obvias razones ya que arriesgan su vida, su existencia y la de la raza o de la especie, por obvias razones el miedo dentro de ellos es diferente, es un miedo mucho más natural, un miedo mucho menos arraigado y un miedo mucho menos complejo ya que se deriva o se da por situaciones que pongan en peligro la vida de dicho animal. Dicho desde otra perspectiva, el miedo en el ser humano son cosas más complejas, ya que el miedo en el ser humano, si bien puede darse de esta manera, generalmente suele llevar otro tipo de emociones, por ejemplo, el miedo en lo general y no el miedo a peligrar tu vida o al temer de que mueras o por la desaparición de la especie, se deriva por dos circunstancias básicas, no poder controlar las situaciones y lo desconocido, a que refiere esto, el ser humano teme a no tener el control sobre todo justamente porque no sabe como va a estar todo, va a ser muy impreciso y no va a tener esta seguridad que le da el poder controlarlo todo, pero vamos con el otro punto, lo desconocido, lo desconocido es un punto o es justamente la base del miedo, el miedo y el terror son cosas diferentes pero en esta ocasión vamos a hablar del miedo, el miedo es justamente esta cualidad o esta situación en la cual tú no logras controlar nada y luego evoluciona hacia esta parte en donde tú no conoces nada, lo desconocido da miedo, en el momento en el que nuestro cerebro no logra conectar o no logra ver o no logra disuadir que eso es algo conocido, es justamente en el momento en el que se genera el miedo, por ejemplo, niños con fotos viejas con máscaras de yo que sé, payasos o cosas así, da miedo, ¿por qué? porque es una normalidad, o sea tu cerebro lo ve como algo normal, una foto, niños, pero en el momento en que tú pones las máscaras en la ecuación se vuelve algo desconocido con algo conocido, es decir, es la ruptura de la normalidad dentro de nuestro propio esquema llevado a un extremo en el cual no conocemos nada y por ende tenemos miedo, esa es la decalificación del miedo a mi parecer ¿por qué digo todo esto cuando iniciamos? es sencillo, mira esta historia tiene una gran pero gran cantidad de problemas dentro de todo, mira primero que nada hablemos un poco sobre qué trata el diario de Thunderdead, primero que nada no entiendo cómo carajos es un diario y posee perspectivas de segundas personas, es decir, tiene perspectivas de otros personajes, no entiendo cómo carajos eso es posible, ¿a qué refiere esto? mira, al principio de todos los vídeos que he hecho de diarios he dicho que tienen este maldito problema de poner otra perspectiva de los personajes, ¿cómo es posible que si estoy escuchando lo que el tipo escribió en el diario pueda ver o pueda saber que está pensando dicha otra persona? eso es una puta incoherencia enorme, segundo, ¿cómo es posible que el protagonista escriba todo lo que le pasó cuando estaba pasando en ese momento? lo narra en primera persona no en tercera persona, ¿a qué refiere esto? esto refiere al simple hecho de que mira si tú lo escribes o de esta manera por ejemplo, estoy sosteniendo el mouse, se entiende que lo estás haciendo en el momento en el que lo estás escribiendo, si lo escribes en sostuve entonces el mouse, se entiende que ya pasó la acción, es tan sencillo como eso pero no, este tipo se pasó todo un capítulo amarrado siendo tirado por caballos y no entiendo cómo escribió eso en primera persona igual son problemas míos así que no importa vamos entonces a los puntos que vamos a tratar dentro de este Mutilando Series porque sí, es extraño pero va a tener puntos, solo va a tener dos puntos claves primero que nada, las historias de loquendo, segundo, el por qué no debes inspirarte en animes o por qué no debes inspirarte tanto en animes iniciamos, las historias de loquendo han tenido una gran cantidad de historias a través de su historia, valga la redundancia de la palabra es decir, hemos tenido una gran cantidad de series las cuales tienen una gran variedad, una gran cantidad de temas y obviamente encuentren mi sarcasmo dentro de ello porque son pocas las series que pueden jactarse de ser relativamente originales y dicho esto ahora, Underdeath es la serie más estúpidamente clichosa que he visto hasta ahora ¿por qué? mira, mira, he visto muchos clichés estúpidos pero hasta cierta medida esta serie lo sobrelleva de una manera muy... ¿cómo decírtelo? ¿cuál sería la palabra adecuada? ¿básica? ¿a qué refiere? mira, algunas veces la gente trata de hacer que sus historias sean atrevidas que tengan algo que digas, ah por Dios, esto se trata así por muy pendeja que sea, ¿sabes? por ejemplo, digamos un ejemplo bioguerra, estoy seguro que no es una historia buena estoy seguro que está repleta de clichés estúpidos nunca la he visto, por eso mismo no quiero hablar de ello pero estoy seguro que los tiene y te preguntarás, ¿qué es lo que importa entonces en esto? lo que pasa es que mira, Anthony tiene una cualidad muy extraña para lograr insertarte de manera... ¿cómo decírtelo? de los audios, o sea, los audios te insertan completamente dentro del mundo es decir, se escucha los sonidos, la narración está bien hecha cómo te va tratando el personaje, las diferentes descripciones es muy completa y basta al punto en el que tú te puedes sentir dentro de la historia el problema principal con todo esto es que Anthony escribe un poco de la chingada y no se le entiende nada y la historia es muy meh y entonces te quedas como un grande o sea, es como si te vieras... es como el Rápidos y Furiosos de las historias de Okendo porque tiene un chingo de efectos bien chingones, bien mamalones o transformers, también podría ser un ejemplo bien mamalones, bien no mames, me gasté un chingo de dinero en eso pero la historia es caca y la trama también lo es ese es el problema con Anthony pero lo reconocen por ello nadie puede decir que Anthony no edita bien porque Anthony edita muy bien por otro lado podemos tener, por ejemplo el diario de Jonathan que LOL, ¿no? es el diario de Jonathan es Mesías, es el Jesus de las historias de Okendo entonces te preguntarás ¿para qué sirven esos ejemplos? pues justamente porque son historias que puede reconocer por ejemplo, puede decir Anthony edita bien Strap hace chingaderas, etc. puedes clasificarlas por cosas que tienen bueno de bueno, ajá como cualquier medio de audio como cualquier medio de entretenimiento entonces te preguntarás ¿qué es lo que tiene de esta cosa? nada, no tiene nada ni en la base, ni en el desarrollo ni en nada entonces te preguntarás ¿qué es lo que trata esta cosa? ni siquiera tiene una historia en sí ¿a qué refiere? mira, durante los primeros capítulos yo siempre he pensado que la historia debe recorrer cierto cierto caminito que me gusta llamar búsqueda de objetivos ¿a qué refiere? mira, el personaje debe ir buscando una serie de cantidad o una cantidad de objetivos que digan por ejemplo, debemos ir de punto A a punto B ¿por qué? mira, eso hace la serie un poco más cíclica y más orgánica porque realmente que se mueva sin objetivos es más estúpido que realmente a que siga una serie de objetivos un tanto mecánicos porque si el personaje no tiene una razón para sobrevivir al apocalipsis más que no me quiero morir pues entonces te quedas pensando pues ¿qué? no hay nada ni siquiera no, o sea, no hay nada y esto es justamente el problema con esto no puedo decir que hay una historia dentro de The Art de el diario de Under The Art justamente porque no le hay no hay, no existe no hay una historia aquí por más básica que sea por ejemplo desolación debemos encontrar a los amigos salvarlos y rescatar a las hermanas por ejemplo instinto de supervivencia debemos sacar poderes de las nalgas no me acuerdo de que iba me acuerdo más o menos de que iba el nuevo capítulo y me acuerdo que querían meter super soldados por eso debemos sacar poderes de las nalgas un mundo constante debemos satisfacer a pisque pisque ¿qué te gusta? ¿qué más? un mundo podrido no me acuerdo en que quedó un mundo podrido nunca inició como tal el apocalipsis por ejemplo a la rebelión de los muertos debemos llegar a tal lugar para iniciar de nuevo el campamento etcétera 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 sí hay objetivos relativamente cortos que existen pero en esta cosa no mira entonces ¿de qué trata? mira nuestro protagonista X era colombiano y se venía a vivir a México lo que me da mucha risa es que no entiendo cómo funciona esto o sea no entiendo qué perspectiva tiene de México este amigo porque o sea no quiero tratar de ser ¿cómo decírtelo? pretencioso o algo así pero mira para empezar en México los bullies porque sí hay bullies en esta historia como debe ser como Dios manda los bullies en México no hacen las mismas cosas que los bullies de Hollywood en Estados Unidos mira aquí no te quitan tu comida aquí no te quitan tu dinero los bullies no necesitan una razón para golpearte simplemente que existas ajá sí o sea es solo algo que quiero decir por ejemplo es que es el claro ejemplo de lo que ha dicho Creepy Gibby alguna vez y que siempre tomo como ejemplo pero es que tiene mucha razón es como llegar y hacer una historia de Perú y decir que en cada esquina había una maldita alpaca no no así no funciona sí en México no funcionan así los bullies los bullies no necesitan una razón para irte a pegar y no no lo sé porque yo haya sido bulleado lo sé porque yo era un bully sí ajá ya hablé o hablaré dentro de esto en otro video que se llama es una nueva sección que van a hacer que es Crónicas de Rumsing pero o sea los bullies no son así simplemente mira entonces le hacían bullying etcétera etcétera no tiene familia está solo y básicamente el capítulo inicial de cualquier serie de zombies imagínatelo está el cliché de que encuentro en línea información muy buena que no me importa después veo el noticiero empiezan las masacres bla 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 sí dicho esto ahora qué es lo que pasa después luego sale el científico malo de turno luego de eso qué pasa cae la bomba de turno y el prota está ahí como que no quiero matar a nadie pero no sé cómo te llamate la chingada y ya luego de eso se encuentra con unos amigos que lo salvan viaje random luego de eso lo secuestran a él no entendí y aquí la historia empieza a valer un poco chosto porque mira llevaba cierta cómo decírtelo cierta estructura estúpida realmente o sea no es como que yo quiera que pase algo de inmediato pero es que nunca pasa nada el protagonista está ahí como que me voy a morir y eso es un punto que debemos recalcar es decir creo que cae una bomba nuclear mamalona esto está inspirado en el diario de Jonathan obviamente porque ahí ves a Petricop ahí ves la puta bomba etcétera 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 entonces qué es lo que pasa lo que pasa aquí es que aparentemente esa radiación y nuestro prota aparentemente tiene una enfermedad por radiación lo cual me pareció relativamente coherente digo no entiendo cómo él se salvó pero lol lol digamos que se salvó y aparentemente tiene una enfermedad dada por la radiación lo cual me pareció pues fue coherente aunque luego me quedé pensando oye y no será alguna pendejada estúpida después como que ah mi poder y bla 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 porque si mira sale la entidad pendeja de turno diciendo que la locura no sé qué y que no sé qué más chingados y luego llegamos a lo feo lo feo empieza a partir creo que es el capítulo 5 de los 6 que tiene 5 o 6 no me acuerdo cuántos capítulos tiene porque mira recuerdan esa escena del diario de Jonathan iba a ser un sketch sobre eso iba a ser un sketch una broma sobre eso pero no porque mira aquí comienza lo realmente serio con este punto las historias loquendo desde tiempos inmemorables han tratado esto de copiar la puta estructura de todos los personajes de la ley de Jonathan ¿a qué refiere? mira vamos a tratarlo amablemente el capítulo empieza con una escena un tipo malvado con gabardina esperando en la fría soledad de la oscuridad y entonces casualmente pasa un pinche taxi luego de que pasa el taxi se sube y le dice ¿a dónde vamos? y no me acuerdo dónde le dice el tipo comienza a conducir pues entonces el taxista iba de lo más happy ¿no? fumando le ofrece un cigarro el sujeto no lo quiere entonces pues sigue fumando luego de eso pasan una escena estúpida en donde le pregunta al conductor ¿no? porque está en embotellamiento ¿qué es lo que en que trabaja? no sé para hacer conversación él es el conductor el de un taxi así que debe saber hacer conversación con cualquier persona entonces el tipo ese comienza como de ¿sabes qué es el miedo? y entonces fue mi cara fue mi cara de ay en serio estás copiando esto en serio no se te ocurre algo más innovador o algo menos eh obvio ¿sí? es decir hay mil y un cosas que puedes copiar de Aldera y Jonathan pero mira yo no te voy a perdonar tres pendejadas la puta chamarra con orejas el puto Giovanni Pablo y tercero la puta histeria yo no te voy a perdonar que copies esas pendejadas además copialo pero eso no no porque me guste sino porque siento que son las cosas que joden esta mierda o sea el de hoy no tan es relativamente bueno para estándares de historia loquendo si no fuera por esas tres pendejadas ¿sí? ¿por qué? mira hablemos de esto seriamente mira el personaje este feo se pone a hablar un chingo sobre que es el miedo y que la mamada y que él impone miedo y que la verga y no sé qué más mamadas hasta que llega a un punto en el cual se calla y yo lo agradezco se baja del taxi y luego le dice a este tipo ¿cuánto te debo? y él dice nada y ya se va ¿no? por eso mismo fue la introducción del miedo el miedo no funciona de esa manera ¿por qué? mira primero que nada y hablemos sobre esto seriamente mira supongamos que eres un capo o alguna persona importante que va a ser alguna chingadera en la historia entonces tú supongo que paras a un taxi random ¿no? entonces supongamos esto el tipo te pregunta en qué trabajas y a ti se te ocurre darle un discurso sobre el miedo y por qué la gente es mierda y no va a hacer nada para evitar que te maten o podrías ir en silencio callándote porque eres alguien que conoce su circunstancia su situación y que sabe que no importa cuánto amenace a un taxista él simplemente va a estar como que no mames casi me muero y ya y eso porque mira qué posibilidad haiga de que te crea solo piensa en un momento tú supongo que me subo al taxi LOL y entonces le digo yo soy el hijo del Chapo Guzmán imagínate algo así el taxi se me va a quedar viendo y me va a decir no digas pendejadas y dime a dónde vamos ¿por qué? naturalmente la gente no se cree esas mierdas tan fácil ¿sí? la gente tiene la cara pero no es estúpida muy bien vamos a pasar con el segundo punto en el segundo punto tenemos algo que realmente quería hablar desde hace algún tiempo con ustedes primero que nada ¿cuál es la diferenciación entre la manera en la cual se narra una historia escrita se narra una historia de un anime y se narra una película o etcétera hagamos un mini resumen del video porque es un video mira un anime puede ser narrado de muchas maneras porque tiene tres cosas audio video e imagen ¿sí? ¿sí? tu historia loquendo que posee por mucho posee audio e imagen ¿a qué refiere esto? a que la manera en la cual cuentas las putas cosas debe ser constante ¿sí? ¿se comprendió? ¿sí? lo traté de explicar lo más lento que pude debe ser constante si vas a usar narrativa en segunda o tercera persona mira pasamos a personaje A pasamos a personaje B y pasamos a C volvemos a A podemos saltar a C y pasamos por B no puedes ir por allí poniendo cada pinche pendejada que se te ocurra solo porque es una padre ¿por qué? mira hay gente como yo que piensa un poco ¿sabes? o sea que no se traga las mierdas así como que ah mira una historia loquendo no que tiene un poco de ¿cómo se llama? esta madre materia gris y se pone a pensar las cosas y mira ¿por qué hablo de esto? ah cerca del capítulo 3 en esta cosa pasamos a la perspectiva de un inspector escucha lo que te voy a decir a un inspector del distrito 20 que va a ir con su compañero a buscar a ciertas chingaderas que matar escucharon eso un inspector un inspector del distrito 20 dentro de una ciudad amurallada llamada o cuidada por los quicks que era la agencia no me acuerdo que llamas chingaderas que ya tiene otra cosa que no me gusta que son las asociaciones malvadas secretas bueno están malvadas pero no me gustó por otra razón mira nos cuentan que este chico es nuevo viene aquí y pues va a conseguir compañero va a ir con su compañero que vive en el distrito 20 y que está en el distrito 20 esta es una ciudad amurallada que no se que más chingaderas y que van a cazar no se que más mamadas y lol entonces que es lo que pasa aquí mira el problema principal con esta cosa es sencillamente que mira a mi me puedes decir muchas cosas pero no pendejo yo noto las cosas de inmediato porque por extraño que parezca a Rumsen le gusta saber de muchas cosas él investiga él ve muchas cosas incluso cuando sabe que son malas y si incluso dije que cuando sabía que eran malas entonces que es lo que pasa aquí mira para los que no hayan tenido la referencia que estoy seguro que este vato del de la leyenda Steven ya entendió perfectamente cuál es el problema aquí mira el distrito 20 inspectores y mira luego de que ya no sé soy tu compañero y que no sé qué van a ir por su Cajuca o su ¿cómo era? Caguca no me acuerdo su a ver déjame acordarme era su Cagune o Caguda no me acuerdo si no han entendido la referencia ahí es básicamente toda la mierda de Tokyo Gold Tokyo Chol y mira yo y esa historia tenemos unos problemas que no te imaginas porque mira y no no me puedes decir algo como que no he leído el manga que no sé qué ya me leí los dos putos mangas y mira no te explica nunca nada es como ver Dragon Ball Super con pinches goals ¿sí? ¿sí? y cuál es el puto problema aquí es que ni siquiera tuvo la maldita decencia de inventarse otro distrito de inventar otro nombre para las putas armas y de inventar otro nombre para los que cazan esas pojos ah es que el problema aquí es que estás copiando mierda ¿por qué? mira hablemoslo delicadamente hablemoslo despacito mira cuando me refiero a que no te debes inspirar tanto en los animes es primero por el tipo de narrativa que llevan ya te expliqué hace un momento que ellos tienen video, audio y imagen pueden hacer esa clase de cositas porque podríamos decir que es como las pelis están actuando y pueden cambiar la perspectiva a la manera que quieran es una manera de contar la historia mucho más fluida y hasta cierto punto se agradece porque permite ver más puntos de perspectiva de los diferentes personajes en la mayoría de los casos una historia loquendo no puede ser así ¿por qué? primero que nada porque estás haciendo que sea un diario no me estés jodiendo ya lo expliqué antes segundo si no es un diario ¿cómo es que el personaje principal puede saber eso? segundo si está en diferentes narrativas pues ala ahí está bien o sea debes aprender a utilizar los recursos argumentativos de manera correcta y esto manda a la mierda todo lo que acabo de decir porque sabes que vamos a copiar un anime y sabes que es lo triste que luego no importa literalmente fue como que él pensó pues la historia se está haciendo aburrida se está haciendo algo tediosa vamos a ponerle un poco de acción y listo le puso acción a lo pendejo y nació este maldita aberración creada por los grises wey no lo puedo creer mira es que no ni siquiera ni siquiera vale mi saliva el hecho de que me enoje y se preguntarán ya porque ya me acabo de tranquilizar un poco más y me doy cuenta de que no vale la pena hablemos entonces en conclusión el diario de unter death antes de eso antes de eso antes de que se me olvide se preguntarán oye tío rumsen y eso es todo lo que pasó en la historia y yo te responderé con un gran si fue lo único que entendí porque mira capítulo 1 el mundo se va a la mierda capítulo 2 el prota muere y lo recogen sus nuevos amigos capítulo 3 salen los inspectores de tokyo gold capítulo 4 el prota es secuestrado por caballos mágicos con jinetes mágicos capítulo 5 el prota está con un nuevo grupo en el cual se adapta rápidamente y no pasa absolutamente nada excepto creo que le matan a alguien y es que eso yo no lo entendí porque le disparan a un tipo una flecha en un ojo luego de alguna manera sobrevive luego se volvió un zombie que yo no sabía que había zombies aquí hasta ese punto o sea imagínate que tan mal escrito como para que no supiera que había zombies ahí entonces pues bla 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 pelea interna sobre qué es lo que van a hacer y no sé qué más carajos y ya termina con un niño montando una flecha al puro estilo de los juegos del hambre diciendo él era malo y lo maté y listo eso es todo lo que pasó quitando las referencias al dior y jonathan es todo lo que pasó en serio no estés bromeando si tienes el valor el tiempo y las ganas de morir suficientes como para ir a ver esta mierda pues ve adelante te invito porque te aseguro que no te vas a arrepentir de no haberla visto entonces conclusiones el dior de underdea tiene todos los problemas fundamentales de una historia loquendo típica sin contar que trata de aspirar a cosas en las cuales no puede llegar el problema principal es el tipo de manera en la cual se está contando la historia esto es un diario y no es correcto la manera en la cual nos están narrando las cosas segundo no debes copiarte tanto de los tipos de animes que estás siguiendo y no me vengas con jotería si vas a estar como la nueva versión de New World la nueva versión de World Z que dice que no copió el nombre de Ren Yegar jódete jódete porque a mi no me haces estúpido que es muy casual el distrito 20 van por Kakujas y son inspectores jódete si jódete no me molesta que copies mierda me molesta que me la copies tan descaradamente si y luego que me la hagas consumir de nuevo es como si hubieras tragado kaka y luego hubieras defecado y luego me hubieras dicho toma eso es algo que no se debe hacer así que bueno vamos a dar calificación para esta cosa porque porque ya hay puntos puedo dar calificación manera de narrar la historia menos 35 Kakujas manera en la cual el personaje está desarrollado más un Kakuja el personaje no saca powerups de donde sea aún ahora que lo recuerdo tiene una especie de cosa kawaii locura menos 35 Kakujas o sea que tiene menos 34 Kakujas quitando el Kakujas que te había dado desarrolla personajes menos 135 Kakujas entonces nos da un gran total de serían 170 200 menos 200 y menos 200 menos 200 y algo Kakujas no quiero hacer la cuenta no me hagan hacer la cuenta así que bueno si no sé no quiero pelearme con el que escribe esto porque siempre me estaba diciendo que su crítica y que su crítica y que su crítica y no sé por qué me estaba molestando tanto si esta cosa está mal hecha está mal hecha si en muchos sentidos pero bueno no importa no importa pase interior mira si me saltee alguno de tus capítulos que lo dudo estoy seguro que me tragué todas esas mierdas por favor házmelo saber si no estás conforme con esto dímelo y nos ponemos a agarrar a comentaputazos dicho esto ahora este fue Rumsen Rumsen el sufridor Rumsen el masoquista y nos vemos en otra ocasión y recuerden porque si esta vez si hay palabra de despedida y recuerden todo aquello que brilla es oro todo aquello que reluce es plata y todo aquello que huele mal siempre será caca y nunca dejará de ser caca nos vemos en otra ocasión este fue Rumsen bye bye bye